Buenos días, hermoso frijolito, buenos días, tengo a tres frijolitos arriba de la cama, un frijolito negro, otro frijolito negro y un frijolito güero. Ay, 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 ¿qué están haciendo arriba de la cama, Mati? Eh, Mati, ¿qué están haciendo con este helicóptero? Buenos días para todos, vámonos, apresúrate, grupo, y vámonos a pasear, mírala, Sandy, porque tenemos que ir al compromiso que tenemos, se me hace un poquito tarde, como siempre. Oye, es que tienes muchas responsabilidades, papi, nosotros sí entendemos, porque tienes muchas responsabilidades. Venga, tita, hola. Ayer tenía a Guadalupe afuera de su jaulito, le estaba dando de comer, y lo tenía en una alfombra que tengo en la cocina, y Tomasa fue y se acercó, y fue, lo leo, y le hacía, el pobre Guadalupe, Guadalupe ni en cuenta la hace. Corre, 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 bellota, corre, 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 ¿qué haces? Y esta, le hacía Guadalupe, nomás fue y lo vio, y le hacía, así como, pero no le hizo nada, los dejé, fueron y se conocieron, haz cuenta, y esta anamá le sacó la vuelta, y cuando empezó a hacerle, así como que, así como le ha cerrado los gatitos, pues la manada, sobre todo Sandy, se vino encima de Tomasa, así como que, quítate, déjalo en paz, y luego, como Sandy mandó el señal de alarma, que ya está Sandy, pues que se le vienen todos encima a la Tomasa, ¿verdad Tomasa? y salió corriendo a la Tomasa, me encanta la manada que cuida el gatito, son, son, son increíbles, de verdad, la misma manada, son bien bonitos, y luego, luego, hacen, hacen a uno de su manada, o sea, en este caso al gatito, de volada ya lo hicieron de su manada, y yo no creo que Mati lo quiera lastimar, la verdad, porque sí le da mucha curiosidad, pero no creo que lo quiera lastimar, más bien le da curiosidad, quiere olerlo, quiere verlo, quiere, quiere investigarlo, ¿verdad? Y me encanta, me encanta Sandy, la verdad, es una niña bien protectora, Sandy, échale pelitos a la almohada de papi, uno un poquito nada más, ¿sí? Ahí tú le aspiras después, ¿sí? Yo aquí me siento muy cómoda, Sandy, eres preciosa, eres hermosa, eres una cosa muy bonita, muy protectora, me encanta que proteja el gatito, me encanta, de verdad que, de verdad que no los merecemos, no los valoramos a los perritos, son tan hermosos, son una, son criaturas maravillosas, de verdad que sí, y bueno, a Guadalupe ya le dimos de comer, ya, todo bien, fíjense que ayer Mati tuvo varios vómitos, pobrecita, pero anda bien, mírala, ya va a buscar a Guadalupe, anda bien, anda bien la Mati, no, no anda de mal humor, se ha estado comiendo bien, nada más que de repente sí se le sale la vomitada, pobrecita, no se crean, no le vamos a dar más sapo a la Mati, pero sí se le pasó como una semana, eh, por lo, yo creo que sí tuvo algo que ver con lo del sapo, o no sé qué tenga que ver, pero sí se le pasó, ay, la patita, sí se le pasó como una semana de vómitos a la Matita, pero vente, diles, mira, estoy bien, no se preocupen por mí, estoy muy bien, hasta saludo, muevo la colita y todo eso, diles adiós Mati, diles que nos vemos en la siguiente aventura del Benji y sus amigos, diles, ahí nos vemos, ahí nos vemos, diles, ahí nos vemos, eres tan hermosa, qué bonito dices, agrón, qué bonito eres, ay, qué bonita niña, vámonos a pasear, vámonos a pasear o qué, sí, nos vamos a pasear, sí, te da mucha emoción que paseemos, bueno, vente, acompáñame, que todos tengan un buen día y bye.